Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a mesa, son, 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 son Chócate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 pon Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chócate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie, nadie Otra vez te llamo porque no me llamo Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga movida y llamada Mi hermana foto, foto y contigo mostrando todo todito Cuando llegue, departamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Cha, cha Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi, bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi, bom, 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 bom Espero tú, volvete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No te despidamos porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga móvido y llamada Me manda fotos fotitos mostrando todo todito Cuando llegue, desp Aratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillar, sin pillar Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir 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 Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando el canabic Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, nada Baby, hoy no vamos a dormir, nada Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Cuando llegue de pará, tamo' la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automático Bostamos del manual Tamo' viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie, nadie Otra vez te llamo porque no me llamo la gata Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no, quiero remedio pa' tu dolor Nadie tú lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao que yo voy en camino amor, calmao que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada, mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito, cuando llegue de paro estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir, baby hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Josca tú eso con mi bon, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Josca tú eso con mi bon, 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 espero tu gol, vete, damme el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, hoy no vamos a dormir Nadie nadie Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino, amor Calma' aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Cuando llegue de pará, tamo' la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, déjame trama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a mesa, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 pon Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Nathina, yeah, yeah, yeah Te llama porque no me dio la gata Y no, no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si no hay teatro de los tramas Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fum, amo, marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie Nos traje te llamo porque no me llevas la casa Y hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao que yo voy en camino, amor Calmao que yo quiero por ti Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Vuelva a contarle mis secretos a tu almaga Y entre tanto hagamos vida y llamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama Sin pijama Si no hay teatro de drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie nadie Nos quedamos en la cama porque no me llamo la gata Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadina, yeah No te llamas porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino, amor Calma' aunque yo quiero perdido Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama, entiéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No se te llama porque no me dio la gata Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero partido Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto hagamos vida llamada Mi hermana foto postico mostrando todo todito Cuando llegue, despertamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de trama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Votamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Querer remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino, amor Calma' aunque yo quiero por ti Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto haga móvido y llamada Mi hermana foto postigo mostrando todo todito Cuando llegue de para,estamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si no hay teatro de los tramas, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pillaba, sin pillaba Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te la llamo porque no me llaman la gana Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Vuelva a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Ché, ché Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Ché, ché Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tú volvete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pillaba, sin pillaba Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadina, yeah, yeah Pa' que sí, baby Hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillaba, sin pillaba Vuelva a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, te lo llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No traje te llamo porque no me llamo la gata Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto haga móvido y llamada Venga en una foto, foto y contigo mostrando todo todito Cuando llegue, despatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, jugamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pillado, sin pillado Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No traje el día más porque no me llaman a la cama Hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma' que yo voy al camino, amor Calma' que yo quiero contigo Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay trama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, ¿esto qué te queda? Seré tuyo hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a misas, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te da, te llamo porque no me dio la gata Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos vida llamada Mi hermana foto, fotito, mostrando todo todito Cuando llegue, despactamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nada, yeah, yeah Yo te llamo porque no me dio la gata Hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelva a contarle mis secretos a tu almaga Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de los tramas, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mesa, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir 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 Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Wow, no, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú la hace mejor que yo Wow, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino, amor Calma'o, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Oh, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Votamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie y nadie Nadie y nadie Package y baby No vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, 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 oh No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo Oh, 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 oh No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao' Calmao' Que yo voy en camino, amor Calmao' Que yo quiero por ti Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Vuelva a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto hagamos videollamada Venga una foto a fotico mostrando todo todito Cuando llegue de par estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Si no hay teatro, deja el trama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pillado, sin pillado Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Vuelvo a contarle mis secretos a tu almaga Y entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos, fotos y como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pillado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pillado, sin pillado Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Voy a esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Bostamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No te metes y amas porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir